Y como va a hacer frío este fin de semana, les vamos a hacer una propuesta. Acercarse al Teatro de las Esquinas de la capital aragonesa y así van a poder disfrutar con nuestros siguientes invitados y de su obra, La Pausa del Mediodía. Vamos a dar la bienvenida a Ruth Núñez y Alejandro Tous. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Es buena propuesta o no? Yo creo que sí, van a estar muy calentitos en el teatro y se lo van a pasar muy bien. Hoy y mañana, además. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy a las 9 y mañana a las 8 y media en el Teatro de las Esquinas. Digo que van a estar calentitos y van a hacer calor porque no van a parar de reír, ¿no? Creo. Contadnos un poquito, ¿de qué va la obra? Bueno, es la historia de Juan García, un hombre corriente. Aquí presenta Juan García. Pero que no ha sido demasiada buena persona en su vida. Y le ocurre algo traumático y decide cambiar, decide ser bueno y convencer a todo el mundo de que lo sea. Claro, el problema es que para Juan ser bueno no es muy fácil, no se le da bien. Porque ha sido muy malo. Él lo intenta, pero se le da bastante mal. Ha sido un pieza, sí. Y nadie le cree, además. Entonces, bueno, se encuentra con distintos personajes de su pasado, con su exmujer, con su examante. Madre. Un abogado. Un abogado. Un programa de televisión, no como este, sino uno de esos. Uno de esos. Que van ahí a toco, toco, toco. Y le pasa de todo, también va a un prostíbulo. Bueno, le pasa como de todo al personaje de Juan. Y la verdad es que el texto es una comedia negra muy ácida, muy rápida. Y que toca temas y toca, pues eso, un poquito lo que es la condición humana, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, hasta dónde crees que debes llegar. O hasta dónde llegarías a cambio de dinero, de fama o de... Bueno, pues dependiendo de quién, ¿no? Claro, depende. ¿Y tu papel, Ruth? Bueno, yo hago tres personajes. ¿Tres? Sí, Miguel también hace tres. Él está todo el rato. ¿Y no se te cruzan a veces? No, porque los tengo muy separados. Muy separados, vale. Entro, hago uno, me voy, y eso ya se acabó, y vuelvo y hago otro. Alejandro está todo el rato en escena y él hace solamente, claro, el personaje de Juan. Pero se va encontrando con distintos personajes. Entonces, Miguel, Miguel Esteve, el otro actor, hace tres hombres y yo hago tres mujeres. Yo hago su exmujer, examante y puta. Ese es mi... Oh, mira. Joroba. ¿Un completo? Un completo, ¿sabes? Un tres en uno de estos... Y encima con un marido amante malvado que ha sido, ¿eh? Joroba, qué cruz tienes. Ha sido peor marido que amante, creo. Oye... O sea, a veces es una vez la última en enterarse. También es cierto, ¿no? Sí. Contadme, que por cierto, creo que en esta obra, primero, confiéis muchísimo en el texto y en lo que es el diálogo, porque digamos que le habéis quitado todo lo superfluo. Vosotros vais a estar como protagonistas absolutos en el escenario, sin mucha decoración y sin mucha historia, ¿verdad? Sí, ese... Bueno, te cuento un poquito. La obra es de Neil Labute, que es el escritor de Gorda, por ejemplo. Y la crítica americana lo llama como el príncipe reinante de lo Broadway o el chico malo del teatro americano. Y cuando lo lees tiene un punto a David Mamet. Igual eso, lo que he dicho antes, es muy rápido, es muy ágil y está todo como muy bien hilado. Y entonces en el momento, desde que lees este texto, te das cuenta que es una obra de actores y de un buen director, el texto, unos actores. Y con eso realmente te hace falta poco. Que luego sí que tenemos más cosas, como ves, las imágenes y tal. Que no solo están ellos. Que hay más cositas. Pero digamos que no hace falta mucho envoltorio, que realmente es un trabajo... No, el envoltorio es la luz y el espacio sonoro, que te ubican en las distintas situaciones. Y ellos que son geniales y que lo llenan. Es que el escenario también tiene que ser polivalente, porque son muchas situaciones distintas. O sea, igual que hay muchos personajes, suceden las escenas en lugares muy diferentes. Entonces no puedes tener algo que marque mucho que estás contando. Y luego el trabajo de los actores, como te decía, apoyados en este texto. Hay una cosa que nos llamaba mucho la atención a nosotros y al director, es el poder apoyarse mucho en el juego teatral. Aunque estés haciendo teatro, el juego teatral de que un mismo actor te va cambiando de personaje. Y no intentamos tampoco ocultarlo. O sea, cuando aparece Ruth, no dices, que no parezca que sea ella. No, no, se le dice claramente que es ella, pero todos participamos de esa comunión del teatro. Y era una cosa que nos parecía muy atractiva. Oye, la verdad es que promete o no, vamos a llenar el Teatro de las Esquinas hoy y mañana, ¿verdad? Sí. Hoy y mañana. Pues Ruth, Alejandro, que muchísimas gracias, chicos, y que vaya muy, muy bien. Y a disfrutar de Zaragoza también, ¿eh? Sí, es un dos abrigaditos, eso sí. Abrigaditos, porque hacen un frío terrible a comer y a beber por aquí.